Bueno, entre los temas recurrentes también con otras novelas, acá aparece de nuevo el mercado del arte. Hay una imagen de una virgen que tiene supuestamente un valor sentimental, pero después parece que tiene algún otro valor. Y además una investigación histórica, hay mucha investigación histórica a través de seguir esta virgen hacia los orígenes, de dónde viene esta virgen, etc. También en los agradecimientos le agradeces a mucha gente que te ayuda con esta investigación histórica. ¿Cómo es eso de investigar, cómo te aferrás o no a los hechos históricos para inventar una ficción? Porque en definitiva seguramente esa virgen no existió, pero uno cree que sí y que está aferrado a ciertos hechos históricos. Bueno, a ver, en esta novela, como bien dijo Claudia, el motivo argumental que desencadena la historia es que a un amigo de conde le han robado de la casa varias cosas, entre ellos una imagen de una virgen negra. En Cuba, cuando se habla de una virgen negra, pues se piensa inmediatamente en la virgen de regla. La virgen de regla es una virgen de origen andaluz, tiene su santuario principal en Chipiona, esto cerca de Cádiz. Y esa virgen original, la virgen de regla, es una virgen post-románica, esto es un dato importante. Y el amigo de conde al que le han robado, le dice a conde que le han robado su virgen de regla. Conde empieza a buscar esta virgen de regla y en algún momento se da cuenta de que hay algo, desde muy pronto se da cuenta de que hay algo raro y después tiene la certeza de que no está buscando una virgen de regla. Realmente está buscando una virgen románica, románica, y en la novela se cuenta la historia posible de esa virgen románica. De la virgen de la cual yo hablo en la novela no existe, es una virgen inventada, pero es una virgen posible, es una virgen posible, porque yo me documenté sobre la historia de estas virgen románicas que fueron hechas fundamentalmente, talladas fundamentalmente en el norte de África, en Tierra Santa, en estos, los reinos latinos de la época de la conquista y la reconquista de Jerusalén, que era el lugar del mundo donde, del mundo occidental, donde mayor desarrollo cultural había. Eran sitios mucho más poblados y cultos que el resto de Europa, que estaba todavía en un periodo medieval bastante cerrado. Ese es un lugar posible. Y el otro lugar posible son los talleres de los venecianos que tenían comercio con Tierra Santa y que eran, en la época de Marco Polo, eran los que conocían, viajaban, y entonces había estos artesanos ahí capaces de hacerlo. Y estas virgen tienen toda una serie de características muy especiales. No voy a entrar en esa descripción porque es larga, pero el hecho es que llegan a Europa y muchas de ellas van a dar al sur de Francia y al norte de España, donde todavía hoy se conserva la mayoría de esas virgenes. Y alrededor de la búsqueda de esta virgen sigue contándose la historia y se cuenta una historia que va hacia el pasado. Esa historia que va hacia el pasado es totalmente de ficción, pero me obligó a hacer una investigación histórica importante con respecto al mundo, la vida cotidiana en la primera mitad del siglo XX en la zona del Pirineo catalán, los años anteriores a la Guerra Civil Española, después en la época renacentista, después en la época medieval, irme hasta estos reinos, estas ciudades de Tierra Santa, como San Juan de Acre. La historia realmente comienza el día de la toma de San Juan de Acre, esto por los musulmanes. Y todo esto me sirve no solamente para contar la historia de la Virgen, la relación del hombre con la historia, sino para decir cómo la historia se sigue pareciendo muchísimo, se sigue pareciendo muchísimo y cómo en once, doce siglos seguimos teniendo conflictos muy parecidos. Hay un momento en la novela en la que yo pongo en boca de un personaje una frase que está tomada de un texto, un texto contemporáneo de unos integristas musulmanes que hablan de echar al mar al último cristiano. Bueno, esa frase se viene repitiendo desde hace doce siglos, es decir, que lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en esa parte del mundo y en Europa, incluso es un proceso que empezó hace mucho tiempo. ¿Cómo hago estas investigaciones? ¿De qué manera las hago? Bueno, pues para mí es muy complicado. Primero, por una razón tecnológica y es que mi acceso a Internet es limitado y complejo. En Cuba todavía hoy el acceso a Internet, a ver, el Internet mío es como el que tenían ustedes en el año 95, con un teléfono, un módem externo que uno conecta a la entrada del teléfono y cuando intenta conectar se empieza a pitar, hasta que logra la conexión. Y cuando logra la conexión, si logras abrir una página de Internet, eres muy afortunado. Entonces, se podrán imaginar, para buscar determinadas informaciones, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Madrid, tiene un servicio de bibliografía por Internet, en el cual tú buscas libros y vas a los libros desde tu casa. La ventaja tremenda que tiene cualquier investigador en cualquier parte del mundo con este acceso al mundo digital, pues es muy diferente a la que tengo yo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues yo cuando salgo de viaje recopilo información y cuando estoy en Cuba y estoy muy orgullo de información, tengo amigos en Francia, en España, en México, con el hombre que amaba a los perros, todos esos amigos los tuve corriendo constantemente, porque a cada paso me surgía una duda. Oye, y fulano de tal, esto, no sé, Piatakov, el pelirrojo Piatakov, esto, ¿cuándo fue que lo mataron? Porque no tengo ningún libro donde está. Entonces, bueno, búscame esa información. Así como esa, muchos casos. Y eso tengo que hacerlo yo. Aunque estas personas me puedan ayudar a buscar información, yo busco toda la bibliografía posible, los libros, trato de trabajar con libros de textos para poder esto, o con PDF, en el caso de que los libros sean difíciles de conseguir, porque la investigación que hace el escritor es completamente distinta a la del historiador, a la que tenga un carácter científico. Cualquier elemento, cualquier elemento, por ejemplo, la cantidad de prostitutas que había en San Juan de Acre, estamos hablando de 1291, era la ciudad con más prostitutas en el mundo. La cantidad de prostitutas que había en San Juan de Acre, esto puede ser un dato importante o no. Para mí, en la novela, era importante, porque yo quería hablar de la desintegración de esta sociedad que se estaba viviendo en ese lugar a finales del siglo XIII, esto como un espejo de lo que se está viviendo en el presente. Entonces, es una manera de investigar completamente distinta. Y lo que sí te puedo decir, y termino con esto la respuesta, que me he extendido demasiado, es que cada dato histórico que doy en mis novelas está comprobado por una bibliografía. ¿Por qué? Por respeto a ustedes, por respeto a los lectores. ¿En qué sentido? Yo, por supuesto, que hago ficción, hago ficción, y el que quiera leer un libro de historia va y lee un libro de historia. Pero si esa ficción se refiere a acontecimientos reales o acontecimientos históricos, yo siento la necesidad de no falsear la historia, de ser respetuoso con los procesos históricos, porque para el lector, por lo menos los lectores como nosotros, todavía la letra impresa tiene un prestigio. Yo creo que tiene esto un peso y trato de que toda la información histórica que doy esté avalada por esa investigación y sea comprobable históricamente. Con respecto a los temas nuevos, quizás lo has tocado en alguna novela y se me pasa, pero un tema bastante novedoso en esta es que el protagonista, no conde, sino el amigo que le va a llevar el problema de la estatua de la virgen que falta, pertenece a la comunidad gay, que es una situación particular en Cuba por toda la persecución que ha habido durante muchos años. Entonces, ¿cómo fue trabajar un personaje tan importante de una comunidad que ha sido perseguida y que hoy quizás tiene otra realidad dentro de Cuba, pero que no deja de tener un pasado de este tipo? Sí, esa novela que yo mencioné ahorita en Máscaras, el antagonista de Conde, el antagonista de Conde es un viejo dramaturgo homosexual que fue reprimido y censurado en la década del 70 y que ha mantenido una actitud de distancia con respecto al mundo cultural a partir de esa represión. Recuerda, porque esto creo que siempre es importante recordarlo, que en Cuba existió siempre una perspectiva discriminatoria con respecto a los homosexuales por cuestiones de carácter cultural, histórico. Esto se complicó a partir del triunfo de la Revolución cuando se le da una carga política, además. Y en esos años 70, dos figuras, menciono dos figuras, entre otras muchas que pudiera mencionar, que fueron reprimidas y marginadas. Pero es que Virgilio Piñera, que vivió aquí en Buenos Aires muchos años, y José Lezama Lima, uno de los grandes intelectuales cubanos, mueren en el ostracismo por ser homosensuales. Es decir, que hay una historia trágica ahí, de la cual yo hablo mucho en Máscaras. Ahora, tengo este personaje en el año 2014, con un pasado en el que sufrió también estas marginaciones, estos desprecios, estos prejuicios que existían sobre los homosensuales, pero que ha pasado el tiempo y, por lo menos a nivel oficial, a nivel social, ese tipo de discriminación ha desaparecido. Afortunadamente, a finales de los años 80, a los años 90, e incluso hoy se está discutiendo si en la nueva Constitución cubana aparece el matrimonio igualitario. Es decir, que los gays o lesbianas, los que sean, se puedan casar entre ellos. Y eso ha creado una cierta discusión en Cuba, donde ese tipo de cosas no se discuten mucho. Y ha creado una cierta discusión, porque hay gentes que dicen que eso no debe ser. En fin, siempre sabemos que hay opiniones diversas sobre este tipo de cuestiones que tienen que ver con una concepción moral, histórica, que incluso no tendría que ver, porque tiene que ver esto fundamentalmente, con la vida privada de las personas. Entonces, ¿qué yo hago con Bobby? Cuento la parte de Bobby como víctima, pero cuento la parte de Bobby como el ser humano en un espacio más normal en que vive la segunda mitad de su vida. Y esa segunda mitad de su vida, Bobby se convierte en una persona, como digo, un ser humano más normal, pero que no es una buena persona. Porque creo que tampoco podemos, esto, porque sea parte de una minoría, esto, considerar que todos los que pertenecen a esa minoría son buenas personas, son gente que hay que tenerle lástima. Yo creo que, iba a decirlo, iba a decir hijos de puta, yo creo que hay hijos de puta en todas las minorías y en todas las mayorías. Y hay buenas personas en todas las minorías y en todas las mayorías. Y no es suficiente escudo o justificación pertenecer a una minoría para que se considere que eres un pobre tipo, que el mundo te ha caído encima. A veces tú le caes encima al mundo, y es el caso de este personaje. Otra cosa que aparece en la novela que me interesó mucho es una nueva forma de pobreza en Cuba. Mucha gente, me decía ayer, conversando en un programa de radio, Leonardo, que a veces cuando va por el mundo tiene que hablar, no solamente de sus novelas, sino de Cuba, porque muchos le preguntan sobre Cuba. Y yo decía que leyendo tus novelas uno ya se entera de Cuba, porque vos vas cambiando también lo que uno va viendo de Cuba en cada una de tus novelas. Y en esta novela aparece, por ejemplo, los palestinos, que yo no sabía que existían, que es un tipo de cubano del este que se muda a la periferia de La Habana. Y una cosa que se llama el lleva y pon, que es una descripción de que traen determinadas maderas y trapos y demás y arman una casa, como en la periferia, de una pobreza extrema, que quizás no es la misma pobreza que he visto en otras de tus novelas. Me parece como que hay un cambio también en la perspectiva de lo que es la pobreza hoy en Cuba. Sí. Cuba fue un país que se propuso luchar contra la pobreza y en muchas ocasiones lo que hizo fue que la democratizó. La democratizó. Vivíamos en una pobreza digna generalizada hasta los años 90. En la época en que Lucía y yo estábamos en la universidad, y Claribel, mi compatriota, y si hay otro compatriota aquí, esto sabrá que es verdad, estudiábamos una carrera universitaria de primer nivel, pero teníamos un solo par de zapatos con los que íbamos a la universidad y después el sábado o el domingo íbamos a una fiesta. Pero teníamos la posibilidad de hacer esa carrera universitaria de primer nivel. Esa pobreza democrática y digna en los años 90 se altera. En los años 90 viene una crisis económica terrible, desaparece la Unión Soviética, Cuba se queda sin socios comerciales, sin socios políticos, en fin. Es un momento muy, muy, muy complicado de la vida cubana y empieza a producirse a partir de ahí, de manera imperceptible al principio, pero cada vez más perceptible y ya a estas alturas muy visibles, una dilatación del tejido social cubano. Esa, a ver, cuando mi generación estudió en la secundaria, preuniversitario, en la universidad, los padres de la mayoría de nosotros, lo único que sabían era que nosotros íbamos a una escuela. Era lo único que sabían. Esto, muchos de los padres de nosotros no podían ayudarnos a resolver un problema de trigonometría porque tenían un sexto grado y no sabían absolutamente nada de trigonometría y nosotros teníamos que buscarnos la vida y aprender trigonometría. Hoy en día, en Cuba, acceden a la universidad que se ha hecho más selectiva los niños que tienen la posibilidad de que, o son muy inteligentes, o tienen la posibilidad de que sus padres le paguen unos repasadores, que es como se llaman, que los preparen para tener un nivel superior al que reciben en las clases normales. Por lo tanto, en el acceso a la universidad se produce esto, una división económica. Los más privilegiados acceden más fácil a la universidad que los menos privilegiados. Y esto es representativo de este problema, de esos bolsones de pobreza que han aparecido y que se reflejan en esta novela con ese mundo que recorre con de unos lugares que se les llama asentamientos. Ni siquiera tienen nombre de barrios, son asentamientos a los que vienen a vivir en su mayoría personas que vienen del oriente de la isla, donde hay más condiciones de pobreza hacia la capital para buscarse la vida. Y esas personas viven en condiciones muy precarias, de ellos se habla muy poco o casi nada, y durante años no se habló nada, era como si no existieran, y todavía en muchos casos son como si no existieran. Si tú naces en uno de esos barrios, esto por supuesto, que tu acceso a la universidad está muy lejos de tus posibilidades, y eso es dramático en un país socialista como Cuba, muy dramático. Que esto es de origen económico, que socialmente esas personas tienen los mismos derechos, tienen el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a la educación, todo eso es cierto, pero no tienen el acceso de la misma manera que otros. Y mientras tanto, aparecen destellos de riqueza, y he calificado esta situación económica como destellos de riqueza porque son personas aisladas más a veces de las que uno se puede imaginar para la situación cubana. Pero de todas maneras, alguien que se le pueda calificar en Cuba de rico no tiene nada que ver con un rico de otro país de América Latina, nada que ver. Esto en términos económicos sería clase media baja. Y esas personas, pues, empiezan a tener una forma de vida diferente, acceso a determinados, por ejemplo, esto, la moda de los tenis con verse, ahora son las zapatillas Nike o no sé cuáles, el niño que está en la secundaria básica, estos adolescentes, todos sabemos los crueles que son los adolescentes, y los crueles que hemos sido nosotros cuando fuimos adolescentes. el que no va con unas zapatillas Nike o con verse es un niño de segunda categoría o de tercera categoría. A ese no lo invitan a la fiesta en Cuba. ¿En Cuba? En Cuba. En Cuba. No me hubiera imaginado. Pues sí. Entonces, hay esa dilatación del tejido social. Hay una igualdad nominal, pero la relación con la economía y el lugar en donde vivas determina mucho cómo es tu vida y cómo va a ser tu futuro. Esa imagen muy linda que tiene la novela de un hombre que ve Conde al principio que viene caminando y que en vez de zapatos, porque justo dijiste las zapatillas con verse y me quedé pensando esto, este hombre que viene con plásticos, con bolsas de plástico que no tiene zapatos y él piensa, bueno, le voy a regalar mis zapatos mañana y cuando lo va a buscar ya no lo encuentro. Entonces, se lamentan haberse sacado los zapatos en el momento y haberse los dado. Te quería preguntar si es una imagen inventada o si viste ese hombre, porque es tan vívida cuando uno lo lee que parece que existiera realmente. Ese hombre existe, ese hombre existe. Es una persona que tiene problemas mentales, que anda por mi barrio y lo he visto varias veces con bolsas plásticas en los pies. En una ocasión, yo lo tenía en una posición estratégica un par de zapatos viejos y se los regalé y la próxima vez que lo vi, lo vi otra vez con las bolsas en los pies, a lo mejor lo vendió para comprar ron. Sabe Dios, ese es un problema de él. Pero la imagen del hombre que camina con las bolsas en los pies para mí era como la imagen de la pérdida de la última dignidad. el que va descalzo por la calle esto mira, si vas desnudo es porque decidiste ir desnudo, si vas descalzo es porque no te queda más remedio que ir descalzo. Entonces, esa es una como la pérdida de la última dignidad. Y utilizar personaje como un espejo de lo que Conde pudiera llegar a ser, de lo que él piensa que le pudiera llegar a suceder si su vida no tuviera estos amigos que tiene yo y el palomo que le consigue un trabajo, le da un dinero, en fin, sin esta solidaridad que lo rodea. Y por eso utilicé este personaje que no se sabe bien si es un personaje real, esto está inventado, si lo que ocurre ocurre de esa manera o no. Y juego con su aparición y con las cosas que dice de una manera muy literaria. Pero es un personaje que viene de la realidad y que es una posibilidad que cualquiera enfrenta. Bueno, estamos casi en la hora, entonces yo te voy a hacer una última pregunta y empiezo a mirar las que nos mandan del público para pasártelas. Si respondemos todas del público, terminamos pasado mañana. Pero vamos a intentar, vamos a intentar preguntar. No sé si tenés ganas de contar, porque el título de la novela es precioso, La transparencia del tiempo, y no sé si tenés ganas de contar qué quiere decir, porque la gente va y busca esta novela y dice, ¿por qué se llama La transparencia del tiempo? Creo que hay que leerla para terminar de entenderlo, pero en algún párrafo está retomada la idea y no sé si vos querés contar por qué se llama así la novela. Sí, la idea es cómo a través de la historia el hombre ha vivido circunstancias y conflictos más o menos similares y cómo podemos ver el paso de la historia de una manera como si estuviéramos viendo a través de un cristal traslúcido. Estamos viendo una transparencia. El personaje de Anthony Barral, este personaje que va retrocediendo en la historia, le van ocurriendo de maneras diferentes de acuerdo a las circunstancias de su momento, acontecimientos o coyunturas que son muy parecidas. Y todo esto tiene que ver por supuesto con algo que es la sustancia de cualquier acto novelesco que es la indagación en la condición humana. Creo que la condición humana es eterna y que es una de las cosas en las cuales Claudia, yo me preocupo más por trabajar en el sentido de que es una de las garantías es una de las garantías de que tu mirada sobre una realidad local tenga una perspectiva universal. Creo que siempre en todas circunstancias hay una comunicación a través de la manera en que sentimos y vemos las cosas no solamente en distintas geografías sino sobre todo en distintas historias. ¿Por qué todavía vemos o leemos las tragedias griegas 25 siglos después? Porque hablan de conflictos que todavía nos tocan nuestra sensibilidad porque son conflictos de la condición humana y ese es un poco el sentido del título este de la novela como a través del tiempo vivimos situaciones que se asemejan mucho. ¡Gracias!